Promover los valores positivos del deporte ayudan a fomentar no solo buenos futbolistas, sino también buenas personas. Se habla mucho de esto en el fútbol base, pero, por desgracia, se practica poco. Si deseas mejorar tu club, este será un punto fundamental. Enseñar a los jugadores el concepto de juego limpio implica fomentar la honestidad, la lealtad y el respeto. Los jugadores aprenden a competir de manera justa sin recurrir a trampas o conductas antideportivas. Esto implica respetar las reglas de juego, aceptar las decisiones de los árbitros y tratar a los oponentes con respeto y con cortesía. Como verás, son conceptos aprobados universalmente en la teoría, pero que no se aprecian en los terrenos de juego. El respeto es un valor que debes fomentar enormemente en el deporte. Los jugadores aprenden a respetar a sus compañeros de equipo, a los entrenadores, a los árbitros, incluso a los rivales. Enseñales a escuchar y a valorar las opiniones de los demás. Que traten a todos con cortesía y educación. Evita, sobre todo, cualquier forma de discriminación o violencia. Fomenta la honestidad en el deporte para que los jugadores sean sinceros consigo mismos y con los demás. Con este valor, tus jugadores reconocen sus errores y asumen sus responsabilidades por sus acciones. Una buena forma de fomentar la honestidad entre tus jugadores es admitir sus errores cuando los cometen o cuando no están jugando de manera justa. La honestidad está siempre por encima de los resultados deportivos. La deportividad implica jugar con espíritu deportivo y también aceptar tanto la victoria como la derrota, con elegancia y respeto. Los jugadores lo practican de forma correcta cuando celebran sus propios éxitos, pero también los de sus compañeros. Además, cuando muestran empatía y consuelo si las cosas no salen como esperan. La deportividad implica siempre reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de los demás, incluso cuando se encuentran en el equipo contrario. Además de integrar estos valores en las sesiones de entrenamiento, es muy importante, fundamental, fomentar un ambiente de apoyo y de respeto en tu club. Al educar a los jugadores sobre los valores deportivos, contribuyes a su desarrollo como futbolistas y a su crecimiento como personas. Estos valores se llevan consigo dentro y también fuera del campo y son fundamentales para el desarrollo de relaciones positivas y una cultura deportiva saludable en tu club. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades? Se centra en tres pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos, si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego, la estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura del coordinador o varios fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!